Muy bien, amigos de Hoy Negocios, aquí estamos de nuevo y como siempre, pues bueno, en nuestra línea de intentar aportaros ejemplos interesantes para que todos nosotros podamos tener esos referentes tan necesarios hoy en día para la consolidación de nuestros proyectos, de nuestras empresas, de nuestros puestos laborales. Y hoy estaremos a uno de esos ejemplos que os estamos citando. Él se llama Jorge Blasco. Ahora mismo Jorge nos va a explicar quién es. Él es un emprendedor con un proyecto ya consolidado. Por eso hoy, en este apartado de hoy, bueno, paralelo a lo que con Guillermo hacemos de hoy Emprende con emprendedores de poco tiempo, pues también considero que es importante traer gente con proyectos ya consolidados y que podamos ver que ese paso de emprendeduría, pues, ha sido un éxito, ¿no? Y ya sin más preámbulos, Jorge, me gustaría que nos explicaras quién es Jorge Blasco y un poquito que la gente sepa, antes de todo, quién es Jorge Blasco. Cuéntanos, Jorge. Hola, Luis. No, no, pero aguanto, pero tú estés cómodo. Gracias. Bueno, pues, soy Jorge Blasco. Hace unos, hace un par de años decidí emprender y, bueno, pues, hasta hoy. Hasta hoy que tenemos un proyecto, pues, apasionante, es Boutique Secret y, bueno, pues, la verdad es que yo estoy disfrutando del proceso de emprender y me lo siento pasando, pues, muy bien, porque es una experiencia gratificante y muy enriquecedora. Y, por otro lado, pues, el proyecto, como sabes, es un proyecto de venta online. Perdona, Jorge, cuéntanos. Antes de decidir y tomar este paso, porque, claro, todo el mundo lleva un momento, tú has decidido, tomaste, estabas trabajando, estabas haciendo algo, estabas, ¿no? ¿A qué te dedicabas antes de...? Yo soy ingeniero industrial y, bueno, pues, me dedicaba a estar en la industria, en el sector de la distribución, comprando productos en China, vendiéndolos en Estados Unidos. Bueno, he estado en múltiples áreas de la empresa, de multinacionales y, bueno, pues, llegó un momento, pues, que ese gusanillo por emprender, pues, debido a la coyuntura, debido a, bueno, cuestionas diferentes posibilidades y, bueno, se cruza en el camino, pues, la oportunidad, se alinean los astros y te decides, pues, a emprender, ¿no? Y, realmente, pues, después de la experiencia, pues, estoy encantado, ha sido satisfactoria y, vamos, mirando atrás, pues, estoy muy contento. Muy bien, perfecto. Pues, una vez ya hemos centrado y ya sabemos quién es Jorge Blasco, una persona que venía de un sector industrial, ¿vale? Pero, realmente, pues, todo lo que nos ha explicado que hacía, esas compras-ventas en el sector de China, un día decide emprender, bueno, no sé si será una noche, aquello animado, como muchos emprendedores, ¿no? Nos hemos encontrado, pues, ahí, en una noche animados, contentos, sacando, haciendo esos brainstormings que hacemos, pues, surge una idea, ¿eh? A él le surgieron, le surgió una idea y esa idea es hoy la empresa ya consolidada, que es Boutique Secret. Cuéntanos, Jorge, ¿qué es Boutique Secret? Para que la gente sepa. Bueno, Boutique Secret es un club de venta, es el primer club de venta privada para madres, o sea, lo que intentamos, pues, es satisfacer todas las necesidades que una mamá tiene en cuanto a compras durante toda su vida. Y así, pues, en Boutique Secret lo que hacemos es vender productos de poricultura, vestimos a los niños, ofrecemos productos como hoy tenemos a la venta, pues, pañales Dodot, y vamos acompañando durante el ciclo de... desde que una mamá se queda embarazada hasta que el niño tiene, pues, 10 años, todas las necesidades que esa madre tiene, pues, a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, pues, ahora tenemos la campaña de juguetes, ¿no? Ahora las mamás empiezan a preocuparse por los juguetes, por las navidades, por los regalos... Bueno, pues, Boutique Secret, lo que te decía, ofrece productos para la mamá, ofrece productos de poricultura, de moda infantil, intentamos, pues, vestir a los niños, cubrir todas las necesidades que tiene una madre desde que se queda embarazada, y eso lo hacemos con ofertas con mucho descuento, ¿no? Sobre todo, cada día, pues, intentamos ofrecer 5 propuestas de valor, 5 cosas que a la mamá, pues, le interesen realmente, y eso normalmente lo conseguimos con el precio, ¿no? Intentamos, pues, que el precio sea muy atractivo, descontando el precio que puede encontrar en las tiendas, pero también hacemos otro tipo de propuestas, cosas que a lo mejor una madre, pues, que vive en Segovia no puede comprar porque no tiene acceso a determinada boutique en París, ¿no? O en Barcelona o en Madrid. Entonces, esto sí que viajamos, traemos marcas de Europa o de las principales marcas de diseñadores, y también las ofrecemos. Entonces, ahí jugamos también, pues, con la parte del descuento siempre, pero siempre hay una propuesta, algo que la madre, pues, identifique como algo atractivo, ¿no? O sea, no solo es precio, sino también son necesidades. Y las mamás, y cada vez sabemos un poco más de cómo cuidarlas y de cómo intentar, pues, que estén contentas en Boutique Secret, pues, valoran otras cosas, como a lo mejor el tiempo, ¿no? El tiempo que destinan a realizar sus compras, ¿no? Y cuando una madre, pues, tiene dos niños, pues, muchas veces es difícil salir a comprar, ¿no? Entonces, lo que tenemos planteado son cuatro canales, cuatro canales de venta. El primero es el de Baby, el de, pues, la trona, el cochecito, la cuna, todo lo que es la ropa de cama, la mustela, los pañales. O sea, todo lo que un bebé puede necesitar, un bebé hasta de cero, desde que nace hasta que tiene un año, que ahí tiene unas necesidades grandes, ¿no? Y que hay que hacer una compra planificada, que se puede planificar. Nosotros estamos ahí y ofrecemos, pues, esas necesidades que hay que cubrir con mucho descuento. Ese es el canal principal y es el motor de Boutique Secret y lo que el punto de inicio, ¿no? También ofrecemos a la madre, pues, los niños van creciendo y también, pues, los vestimos cuando son más mayores con primeras marcas de moda infantil con mucho descuento. Este es otro canal que le llamamos, pues, Children. Y luego, pues, también esa mamá, pues, también tiene necesidades para ella y también le cuesta salir a comprar. También tiene, pues, necesidades de cosmética, también tiene necesidades de comprar algún regalo. Y ahí, pues, en lo que es la parte de fashion y la parte de style, ahí metemos, pues, todo lo que son ofertas, pues, que le pueden encajar a una madre. Entonces, ahí, pues, hay un poco, pues, de todo. Es una pequeña parte de la oferta. Pero, bueno, también una madre, pues, siempre se siente... son productos que satisfacen muy bien a una madre. No sé, desde una oferta de ocio para salir el fin de semana a, pues, cualquier complemento para ella. Muy bien, Jorge, muy bien. Creo que tienes cubis bastante, bastante, pues, todo lo que la necesidad de que un niño, pues, puede tener hoy en día a día. Y aquellos que tienen, tenemos, pues, ya saben lo que eso significa, ¿no? Pero, bueno, a nosotros en el... aquí, en el mundo online, como bien solemos decir, nos gusta conocer a fondo, evidentemente, la parte de los proyectos empresariales, para que la gente, pues, dentro de... hoy negocios, y en este caso hoy moda también, cuando le considero que es un valor esta entrevista contigo. Pero, sobre todo, también queremos saber un poco de la persona, ¿no? Héis visto cómo hemos empezado la entrevista, y saber un poco acerca de este proyecto, ¿no? Y haciendo mención un poco a lo que te comentaba al inicio de la entrevista, tengo una curiosidad. ¿Cómo surge esta idea? Yo, bueno, yo veo, evidentemente, es una... es un... es un... digamos, has detectado y cubrís una necesidad, ¿no? Que es la de la madre, claramente. Pero, bueno, esto, de repente, surge un día, ¿no? Es decir, me voy a lanzar en esto. ¿Por qué en esto? ¿Y cómo surge? Cuéntanos. Pues, bueno, en el año 2008, era el momento, pues, de la efervescencia de los clubes de venta privada. Bueno, se pusieron muy de moda. Y lo cierto, pues, es que es un modelo que funciona, ¿eh? Y soluciona, pues, muchos de los inconvenientes logísticos, muchos de los inconvenientes, pues, que tiene el e-commerce tradicional. Y es un modelo... es un buen modelo. Y, bueno, pues, en Francia lleva muchos años funcionando. Y en aquel momento, pues, era algo que aquí en España, pues, también está funcionando muy bien. Y esto, pues, mezclado con el origen, ¿no? Con realmente el origen de la idea, que era un poco lo que me preguntabas, del nacimiento de mi hijo. Este fue un poco el origen, ¿no? De ver, pues... El de sufrirlo en tus propias carnes, ¿no? Decir, hombre, yo creo que mi mujer y todo esto, ¿no? La mamá, pues, ¿cómo le podría hacer más fácil la existencia, no? Pues, la alegría, ¿no? La alegría que te da, pues, un niño. Pues, bueno, ves el comportamiento de compra, pues, de la familia, pero sobre todo de la madre, ¿no? Y, claro, ahí se desatan, pues, unos sentimientos y unas necesidades que realmente, pues, hay que cubrir. Y hay que... Y son necesidades, pues, muy básicas, ¿no? Entonces, pues, la idea de mezclar un modelo, pues, contrastado con una necesidad, una necesidad que realmente, pues, es una... Es algo, pues, aparte de bonito, pues, que está ahí y está sin cubrir. Pues, nos decidimos a lanzar, pues, esas ofertas con mucho descuento y, sobre todo, con la vocación de que la mamá, pues, esté... Tenga los beneficios. Muy bien, muy bien. Pues, transcurren tres años. Han pasado tres años desde aquel 2008, que nos has comentado, que montasteis esto. Y hoy en día ya sois líderes, ¿no? Y estáis liderando el segmento en el que os movéis, ¿no? Y para toda esta gente que nos ve, lo que necesitamos, pues, y que he dicho antes y vuelvo a reiterar, son esos modelos, ¿no? Esos modelos de éxito que al final consiguen establecerse y que, bueno, pues, que nos puedan contar un poco cuáles han sido... Cuáles han sido las claves que tú consideras para este éxito que hoy en día, pues, tenéis, ¿no? Liderando un mercado después de tres años. Evidentemente, al margen del trabajo, de la analítica, del estudio, del mercado que habéis tenido que hacer, todo esto. Puntualizanos cuáles son las claves de tu éxito y para que la gente tenga, pues, un poco unos referentes, ¿no? Bueno, pues, yo creo que los... la clave del éxito, sobre todo, para nosotros y lo que está haciendo, pues, que Boutique Secret crezca, es el boca a oreja. O sea, al final, pues, como es algo que realmente cubre una necesidad que todas las madres tienen en algún momento, pues, esto hace, pues, que entre ellas, pues, se lo expliquen, ¿no? Oye, pues, mira, aquí puedes vestir al bebé con primeras marcas con el 70% de descuento. O me he ahorrado, por ejemplo, 300 euros en los pañales de los próximos seis meses, ¿no? Esto, pues, tiene mucho valor, tiene mucho valor para lo que es una madre, ¿no? Y ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos con... Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, pues, ya tenemos unas pautas de estas claves del éxito de Boutique Secret. Y otra de las preguntas que nos gustaría saber y conocer, ¿qué objetivos tenéis a corto o medio plazo, Jorge? Pues, bueno, tenemos un proyecto apasionante por delante. Está en el e-commerce, pues, realmente todavía hay mucho por hacer. Y nuestro modelo, pues, permite hacer absolutamente todo, ¿no? Porque ahora, pues, estamos vendiendo pañales hoy. Tenemos una propuesta de juguetes para los próximos días, pues, enorme. Y lo que tenemos que... O sea, nuestros objetivos, pues, es trabajar con las mil primeras marcas, ¿eh? El año que viene, con las mil primeras marcas de puricultura, de moda infantil, de juguetes, de productos, pues, para la infancia. Y es un objetivo, pues, ambicioso, porque, bueno, hay mucho trabajo detrás para convencerlas, para que se sientan confortables con nosotros, ¿no? Tenemos bastante andado. Este año vamos a acabar, pues, con 600, ¿eh? 600 acuerdos. Y, bueno, pues, parece que... Bueno, que prácticamente tenéis un bufet de abogados detrás de vosotros, ¿no? O ya es un acuerdo estándar ya, más o menos. Porque, claro, cada marca tiene sus historias y entendemos que los que sabemos un poco de tipos de acuerdos colaborativos, cada uno tiene que tener, ¿no? Pero al final piensa que es un... Las marcas se sienten muy cómodas con nosotros, porque el modelo está claro, es un modelo muy fácil, muy limpio, se sienten tranquilas y, además, pues, para ellas es un... Hay mucha comunicación, ¿no? Porque las marcas llegan de forma segmentada, de forma muy segmentada, porque lo que tenemos en nuestra base de datos, pues, es una base de datos de mamás. Entonces, las marcas, para ellas es una muy buena forma de llegar de forma segmentada a su público, ¿no? Entonces, pues, están encantadas. Entonces, como objetivos, pues, crecer, ¿no? Crecer de una forma, pues, estructurada y crecer, pues, con buenas propuestas e intentar, pues, mantener el liderazgo en el segmento. Perfecto. Muy bien. Ahora nos gustaría saber un poquito, que nos contaras, ¿cómo es actualmente la comunidad de Boutique Seguet, Jorge? Pues, bueno, lo que te decía son madres, son principalmente madres. Madres que es el punto de incorporación, pues, es cuando tienen a su primer hijo, que ahí es donde más necesidades, más desinformadas, en algunos casos están, ¿no? Y entonces nosotros, pues, le vamos generando propuestas, le vamos generando contenido. Tenemos una comunidad de 10.000 mamás en Facebook, que ahí, pues, se convierte. ¿10.000 mamás tenéis ahí en Facebook la comunidad? Caray, importante, una comunidad importante, ¿eh? Empezamos a tener una comunidad importante que participa, que ya sabes que las comunidades, pues, a veces es difícil, ¿eh? Es difícil conectar y vemos, pues, que hay muy buena aceptación de todas las propuestas que hacemos, aparte de los sorteos, ¿eh? Que hacemos muchos regalos y hacemos, pues, cosas que son atractivas por ellas mismas, por los productos. Pero es un buen canal de comunicación con las mamás y también recibimos, pues, mucho feedback, ¿no? De, oye, pues, a mí me gustaría que pusierais Playmobil en lugar de tal. Hay muchísimas propuestas de marcas, de productos. Entonces, es un buen canal para nosotros y para ellas, pues, también. Yo creo que ahí, pues, por lo que veo, ¿no? Por las fotos que cuelgan de sus niños y yo creo que hay... O sea, las madres son interactivas. Las madres, sí. Las madres están activas en Facebook, sí. Muy bien, muy bien. Pues, fenomenal, fenomenal, Jorge. Cuéntanos ahora, Jorge, ¿qué diferencias principalmente tiene Boutique Secret y su modelo versus, un poco, las empresas que, bueno, que estaban en este segmento también? Pues, hombre, yo te diría que nuestro éxito ha sido, pues, estar muy enfocados, ¿eh? Y esto, pues, al final también reduce mucho el mercado, reduce, pues, el scope de la oferta también que podemos lanzar. No intentamos vender cosas extrañas, pero, claro, esto, pues, también te da mucho foco y mucha profundidad. Entonces, claro, nosotros es que somos, o sea, hablamos con todas las marcas del sector de forma exhaustiva, conocemos muy bien el sector, conocemos muy bien el producto, y esto yo creo que las mamás, pues, poco a poco lo van valorando. Ver que, pues, cuando vendemos una silla de auto sabemos lo que estamos vendiendo, cuando vendemos un cochecito, pues, tenemos un poco de criterio a la hora de buscar el producto, pues, esto yo creo que las mamás, pues, lo valoran, ¿no? Y el no ser generalistas, pues, creo que tiene, pues, tiene valor para las usuarias, ¿no? De recibir unas propuestas, pues, muy enfocadas a las necesidades, que además las vamos acompañando a lo largo del tiempo. Yo creo que para ellas, pues, tiene valor. Importante detalle, amigos y amigas emprendedores, personas que estáis iniciando vuestros proyectos, el detalle que ha comentado Jorge, el estar muy enfocado, ¿eh? Entendemos que hay cantidad de segmentos de mercado, lo más posible, cuanto más enfocados uno pueda estar en un target, en un segmento, pues, evidentemente, es mucho mejor para poder tener ese feedback o esa interacción, pues, que ellos ya tienen como evidencia, aquí como proyecto ya contrastado. Creo que es un dato a tomar en cuenta y que escuchamos constantemente, pero, bueno, aquí tenemos, pues, una fiel realidad de que eso ha funcionado, ¿no? Y ya para finalizar, Jorge, me gustaría que hicieras, lo que llamamos aquí, una radiografía de tu proyecto. Haznos una radiografía de tu proyecto, Jorge. Pues, bueno, Boutique Secreto hoy son 800.000 familias, que tenemos, pues, conexión directa, que cada día interactuamos con ellas y, bueno, pues, esas 800.000 familias esperemos tener a todas las madres españolas en la base de datos pronto, ¿eh? Queremos llegar al millón, pues, este año, es un objetivo ambicioso, pero que podemos llegar a él y queremos tener a todas las mamás españolas en nuestra comunidad, ¿no? Es como objetivo y casi realidad, ¿no? Bueno, son, pues, mil acuerdos con marcas, con las marcas líderes de cada una de las categorías. Es un equipo de 20 personas que estamos trabajando cada día, pues, en satisfacer, pues, esas necesidades y tratar con cariño, pues, a las clientas. Y, bueno, pues, es un proyecto apasionante. El mundo de los bebés, de los niños, de las familias, pues, es un buen proyecto y un mundo, pues, apasionante. Pues, fenomenal, amigos, ya lo habéis visto. También nos gusta, pues, tener, bueno, es así de claro, pues, gente que nos pueda contar su trayectoria y que podamos, pues, captar o podamos trasladar esa energía positiva que siempre queremos desde aquí, desde Hoy Online TV, trasladar esa energía de que sí se pueden hacer cosas en esos momentos, de que hay gente que lo está haciendo con ilusión, con energía, con fuerza, con alegría y consiguiendo sus objetivos. Y el modelo que, concretamente, Boutique Secret, aquí Jorge, nos ha planteado es una clara referencia en esta línea. Jorge, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Luis. Os vamos a seguir estrechamente, ¿vale?, para que de aquí a un tiempo nos contéis si ese objetivo que os habéis plantado para este final de año, el año que viene, vamos a ver si lo podemos ver y nos lo cuentes un poquito este progreso. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias. Vale. Pues, hasta aquí todo con Boutique Secrets, disculpa, Jorge, con Boutique Secrets, pues, nos despedimos. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!